hola buenas noches nos encontramos aquí en el hospital general ya fuimos a al hospital morelos y bueno en el hospital morelos si había bastantita gente y en el área de urgencias del hospital general pues había igual un poco no tanto como la semana pasada lo cual realmente nos da mucho gusto porque lo que lo que menos queremos es que es encontrarnos más gente preocupada vamos a dar un pequeño vistazo afortunadamente está poco concurrido el lugar muchas gracias lo que pasa es que ahorita no solamente apoyamos con repartir cafecito caliente sino que también tratamos de no contaminar el medio ambiente y los vasos son 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 reciclados si esos esos vasos nos los da un nos lo trae una bióloga desde cancún entonces afortunadamente hay mucha gente que que si nos apoya pero o sea nosotros no tenemos partido político religión y de hecho yo le digo a la gente disculpen si a veces les tomó un par de fotos a veces nos dan hay gente que nos da un poquito de café y a veces nos lo da de corazón pero a veces nos dice y como sabemos que no nos van a hacer lo mismo que nos han hecho otras personas que sólo nos piden nos piden pero no sabemos cómo entonces a veces desgraciadamente a través de las fotografías es como nosotros les comprobamos que realmente no estamos entregando las cosas sí pero pues todo esto es desgraciadamente por 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 las malas acciones que han hecho personas antes de no se entendemos desconfianza pero nosotros le explicamos también a la gente y le decimos ustedes están en el derecho también de negarse a a que les tomen una potita sí entonces nosotros lo único que pretendemos con esto aparte de comprobarle a la gente que realmente ocupamos lo que nos dan es contagiar a las personas y de todas maneras ya andan y andan compartiendo en redes sociales en el periódico y todos los sacos situaciones de morbo asesinatos y cuántas cosas porque no se puede compartir esto a veces una persona lo comparte y dice no es que la mano izquierda que no debe saber lo que hace la mano derecha no 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 tiene nada que ver esto porque en luego de lo que tratamos es de que la gente se contagie de este de este tipo de situaciones yo escucho un noticiero de la radio de la 101.7 y él a Jorge Menezes le encanta que le pasen videos así para que lo publiquen su noticiero a ese cuate le gusta mucho pasar esos videos porque no sé hay que decir lo bueno y lo malo también así es así debe ser no solamente lo malo apoyan también a ustedes de que dan haciendo cosas muy buenas con la humanidad sí pues de esto se trata de contagiar a la gente y le decimos a la gente no tiene que salir a apoyar a los grupos si no puede o sea con que no sea indiferente a veces tenemos un pam si vemos a alguien que está hambriento a veces decimos no no es nuestro problema y ya desde ahí estamos malo este nosotros este ahora sí que tenemos un grupo en facebook que se llama caimanas altruistas de corazón y también traíamos volantes ahorita no trajimos por el mal tiempo la verdad es que ganamos ajá no fue nuestra prioridad pero sería bueno los volantes también porque así uno se da cuenta y conoce los grupos y cuando uno puede como dice usted aportar siquiera un granito de dinero pues eso puede ser porque sabemos de que todos los humanos necesitamos si de hecho la misma gente ya ahorita es más consciente a veces le damos le invitamos café galletas pan y hay gente que si nos dice no 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 o sea no lo necesito yo vengo de paso ya me voy pero al no sí sí cuando es así pues que bueno si ya hay conciencia ya más conciencia y afortunadamente de uno en uno se van sumando y de eso se trata pues no les quito más de tiempo esperemos que queda así que por lo que vengan que se solucione lo más rápido posible sí 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 bueno con permiso buena noche provechito saludos este mi buen camarón desde aquí de chetumal quintana ron saludos 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 mami elda américa jonathan saludos saludos el buen freddy saludos a puebla ángel igual saludos pues este este es el equipo que conforma los que hay más altruistas se me escapa la nuestra oceanóloga y ellas son las las heroínas de este grupo y ahorita tenemos un nuevo integrante el buen lupillo eso es todo a él no le gusta salir se fue nervioso cuando vea las cámaras pero bueno es nuevo porque no lleva tanto tiempo ahora pero bueno ya se está volviendo a ser grandote el equipo de repente ahorita que es en vacaciones estas son las personas que dijeron yo no me voy de vacaciones yo me quedo apoyar y pues aquí estamos aquí estamos yo nada más ando aquí de metiche ellas son las las buenas y traemos un cafecito caliente traemos pan dulce hay galletitas hay chocomil y sobre todo buena voluntad saludos roberto pues de aquí ya nos vamos a al ims nos vamos al seguro social y yo ojalá que haya poquita gente así como aquí no se trata de que queramos repartir menos cenas sino que se trata de que haya menos personas que estén sufriendo saludos de jonathan buenas noches chavos y si se quieren sumar de verdad solamente manden un mensajito no es necesario apoyar a los grupos que hacen este tipo de obras si dentro de sus posibilidades está pues a veces darle un plato de comida a alguien que lo necesita háganlo no es necesario realmente lo tienen que invitar pasar hasta hasta la cocina sea realmente hay muchas cosas que se pueden hacer desde recoger nuestra basura o más bien no tirar basura hasta llegar a cosas pues más grandes pero hay que empezar desde desde algo bonita noche chavos saludos a todo el país que hay gente que lo está viendo ahorita compañeros este si necesitan donar algo a que número de teléfono o donde se pueden comunicar todos los domingos estamos de 7 de la mañana a 3 de la tarde en el parque de los caimanes ahí nos pueden ustedes llevar sus donativos que donativos pueden ustedes llevar nosotros aceptamos donativos en especie y en efectivo un peso dos pesos 3 10 todo sirve y todo se canaliza para comprar insumos para preparar la bebida y la comida que se reparte cada miércoles a las 9 de la noche en cuatro hospitales de la ciudad de chetumal pero si está dentro de tus posibilidades ayudarnos comprando cuando vas a hacer la despensa un súper te vamos a agradecer mucho que por favor nos ayudes comprando azúcar arroz leche avena y café que es lo que más utilizamos eso en la bebida pero también nos puedes apoyar comprando galletas también comprando arroz que damos arroz chino arroz con leche y todo lo que requiere lo que se requiera para hacer la comida muchísimas gracias y lo puede llevar todos los domingos al parque de los caimanes si también quieres ser parte de este grupo altruista me puedes enviar un mensaje al 983-8358-689 tenemos un grupo de whatsapp donde nos ponemos de acuerdo para que cada miércoles realicemos la repartición de comida en cuatro hospitales de la ciudad sin embargo también hacemos otras actividades como repartir ropa despensa útiles escolares zapatos y juguetes a comunidades de escaso reputio saludos es josuecito novelo que ya no sabemos mucho de ti más que lo que poseas en el face saludos es erica gabriela ahí vi un un like de la maestra ariola este y aquí está nuestra chef estrella la que se encarga de preparar los alimentos muy sabrosos no crean que lo prepara nada más así aguado para que rinda más nada 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 cuando prepara la avena lo prepara bien súper espeso y el cafecito ni se diga pues ahora sí cortamos transmisiones estamos recibiendo este 12 de agosto en el parque de los caimanes tenemos nuestra segunda jornada de acopio estamos recibiendo medicamentos en buenas condiciones porque vamos a llevar las jornadas médicas a comunidades de escasos recursos también puedes llevar juguetes ropa despensa abrigos todo lo que tú ya no utilices pero estén buenas condiciones ahí lo vamos a recibir porque vamos a estar visitando comunidades alejadas de nuestro municipio junto con el colegio de profesionistas el colegio de médicos son aviones mujeres líderes de la península participación juvenil cafebrería huracán y la asociación civil su cune y por supuesto los caimanes basar de intercambio y apoyo social y caimanes altruistas de corazón pues ya lo escucharon la verdad es que yo tenía la información pero todo se me olvida qué bueno que somos muchas personas ahora sí chavos los los dejo que pasen bonita noche si no han cenado pues que aprovechen a meterle algo a la pancita y si ya cenaron buen provecho